Entes de la Hora de la Verdad, esto no es para entrar en discusiones inútiles, sino para llegar a puerto seguro, es decir, a la realidad tal como es, a las cosas, a las cosas. Estamos alarmados, justamente alarmados, por las declaraciones maravillosas que nos dio Oscar Darío Pérez, un representante a la Cámara por el Centro Democrático que es considerado y justamente como el primer experto que tiene el Congreso colombiano en asuntos tributarios y de recaudo y en asuntos fiscales en general. Oscar Darío Pérez nos hablaba de la caída fenomenal en los recaudos que tuvo el país el año pasado con respecto a lo esperado. Ahora aparece el gobierno diciendo que no, que los recaudos fueron maravillosos porque de acuerdo a las proyecciones de mediano plazo hubo un aumento de 1%, solo que esas proyecciones se hicieron en octubre, es decir, cuando ya se sabía la caída con respecto al 2019. No andemos en esas niñerías, no tratemos de tapar el sol con las manos. Lo cierto es que en el 2020 cayeron los recaudos con respecto al año 2019 en cerca de 20 billones de pesos. Esa es la realidad, no la ocultemos, no adornemos las cosas. 20 billones de pesos menos cuando se está gastando mucho más. Y entonces la culpa de todo lo tiene la pandemia. La caída de las exportaciones las tiene la pandemia. La caída del Producto Interno Bruto la tiene la pandemia. El aumento en el desempleo lo tiene la pandemia. No importa quién tenga la culpa, la verdad es que estamos en una situación económica supremamente grave. Y que la situación fiscal es una situación insostenible. Y entonces las calificadoras de riesgo, que son las que toman decisiones en esta materia, están amenazando a Colombia expresa o tácitamente todos los días con una descalificación, lo que supondría un sobrecosto adicional automático en materia de tasas de interés, que valdría mucho más que una reforma tributaria. Entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues el gobierno ha dicho, lo ha dicho el ministro Carrasquilla, el presidente sigue empeñado en hacernos programa diario sobre el coronavirus y prevención y acción y por aquí y por allá y la vacuna que llega y la vacuna que no llega. Y le estamos dando la espalda a un hecho. Y el hecho es que las cifras económicas son muy malas. La caída del PIB será de más del 7%. Vamos a ver qué nos dice finalmente el DANE. Eso es una catástrofe porque el país, para ser viable, necesita no una caída, sino un aumento de más del 5% anual. Entonces, ustedes ven cómo es el asunto. Y el tema fiscal. El tema fiscal es inocultable. Hágase proyecciones de mediano plazo, de lo que quieran. El déficit fiscal no es del 4,5% como se esperaba, sino del 9%. Es decir, el doble. El doble. Esa es la realidad. ¿Para qué la maquillamos? ¿Para qué la ocultamos? ¿Para qué nos llenamos de evasiones de la realidad que no conducen a ninguna parte? Lo cierto es que la situación fiscal es eminentemente crítica. Se esperaba un régimen de austeridad a fondo, una reforma como la que hizo el presidente Uribe, una reforma administrativa que dirigió Claudia Jiménez de manera magistral y que llevó el país a una situación sostenible gracias al impulso inicial que a esa materia le dio el inolvidable ministro de Hacienda Roberto Junguito y a sus compañeros de tarea Alberto Carrasquilla y Andrés Felipe Arias, con quienes el país tiene una deuda incancelable. Deuda pues que ha pagado de tan mala manera con respecto a uno de sus autores esenciales, Andrés Felipe Arias. Estamos en el 9% de déficit fiscal. Cuando estábamos alarmados en los comienzos del gobierno del presidente Álvaro Uribe porque no sabíamos cómo bajarnos del 4,5% que era lo que el FMI permitía. Ahora el FMI es más laxo. La situación general de la economía del mundo es una situación distinta. El coronavirus ha afectado seriamente muchas cifras, pero la realidad es la realidad que se expresa finalmente en unos índices de desempleo calamitosos. Más del 15% de desempleo en las ciudades porque la cifra final es del 13%, porque en los campos y ciudades pequeñas las cosas cambian. Y uno se pregunta por qué cambian. ¿Cuál es la realidad del país? Oíamos hablar al muy docto y hombre maravilloso nuevo gerente del Banco de la República quien dio unas declaraciones de una página entera y no dijo una sola palabra sobre la economía informal, la economía subterránea, la economía del narcotráfico. Para hablar de una manera, al Banco de la República no llegan noticias sobre ese particular y eso es muy grave, eso es muy grave, porque esa es una parte esencial de nuestra realidad económica, dramática, detestable, repugnante. Califíquenla como quiera, pero es la realidad. El tipo de cambio depende en grave medida, grave medida, repetimos la palabra, del comportamiento del narcotráfico y de las cantidades inmensas de dinero que le entran al torrente circulatorio de la economía colombiana por el camino de la venta de cocaína al exterior. De manera pues que la situación es como es y no como uno quisiera que fuera. La caída en el recaudo es obvia. El aumento en los gastos es obvio. Aumento en los gastos que se atribuyen a la necesidad de enfrentar el coronavirus y no se menciona para nada la largueza con la que se ha mantenido una burocracia que no tiene sentido en la época en que mayor austeridad debíamos haber mostrado. La realidad del país, señores, la verdad sobre las cifras económicas, las cifras son de malas para pésimas, esa es la verdad y no nos engañemos y no nos empeñemos en tapar la realidad. El maquillaje no es bueno en materia económica. 9% sobre el PIB del déficit fiscal, eso es una cosa insostenible. La caída en las exportaciones que nos da un déficit en balanza comercial de 10 o 12 mil millones de dólares al año, ya lo sabremos. Eso es insostenible. Un déficit de cuenta corriente de 15 mil millones de dólares al año, eso es insostenible. Y el problema fiscal sobre el cual están cuidadosamente atentas las calificadoras de riesgo para una descalificación de la que solo podríamos salir a través de una reforma tributaria, que quién es el que se va a empeñar en ella. Cuáles son las fuerzas políticas del gobierno que se van a imponer sobre unos congresistas que ya ven el sol en las espaldas, que quieren proyectar sus próximas campañas y que no están en un plan muy resuelto de ensombrecerlas con un apoyo a una nueva reforma tributaria que son más impuestos para un país que produce menos, para unas empresas que están en una situación más crítica, para unos niveles de desempleo que ya no son sostenibles y de empleo informal que sigue gravitando seriamente sobre la economía colombiana. Todas estas reflexiones no son para alarmar, esto no es terrorismo económico, es realismo económico. Por Dios, las cifras como son, la realidad como es, la situación no como uno quisiera verla y como la puede ver en titulares de prensa y en prensas amigas de mostrar una realidad positiva. ¿Para qué? ¿Para qué? Eludiendo la verdad, eludiendo la realidad. Volvemos sobre las declaraciones que nos dio Oscar Darío Pérez, que debieran ser el tema de discusión, debiéramos estar sentados a la mesa los colombianos para discutir esos asuntos. Otros pueden esperar. El coronavirus tiene su espacio, tiene su efecto, es un problema para la humanidad entera, claro que sí, pero la realidad económica no es soslayable, ni se puede postergar su enfrentamiento, ni se puede tapar con mentiras, ni se puede maquillar con unos maquillajes absurdos que son aquellos a los que estamos acudiendo para tratar de tapar el sol con las manos. Señores, a las cosas, a la realidad económica como es, Oscar Darío Pérez nos trazó el camino hacia la verdad verdadera. Sigamos por esa senda, para saber qué es lo que nos pasa, y para enfrentarla y llenos de ánimo y de energía, luchemos por superar las dificultades del momento, que son muchas.